Muy bien, buenos días. Hoy es sábado 28 de abril de 2018. Comenzamos una vez más con un nostratenista amigo. Bien, por el señor Sánchez, de las redes neuronales. Será a cargo de nuestro amigo Isabel Chaparro. Agradecemos a nuestros amigos de Coaching TK el espacio para hacer la difusión. A Research for Tech por fomentar la tecnología a nivel de TACNA. Y también con el apoyo de nuestros amigos de WISI, un programa que fomenta la participación de mujeres en la tecnología e innovación. Entonces, sin más preámbulos, le damos paso a Israel para que nos hable hoy día sobre las redes de neuronas artificiales. Muy bien, Israel, puedes comenzar. Bienvenido. Muchas gracias, Omar. Hola a todos. Muy buenos días. Lo que estaremos tratando el día de hoy es acerca de las redes neuronales, que es una pequeña parte de mi tesis de pregrado y también algo con lo que estuve trabajando en mi universidad, realizando una que otra investigación. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Primeramente, quería hablar algo de motivación por que estudian las redes neuronales, porque eso está más que todo, es como una abstracción, una inspiración en base al cerebro, a nuestros cerebros. El cerebro procesa información de forma diferente a los computadores convencionales. Es obvio que sí es una diferencia entre el computador y el cerebro. El computador tiene un procesamiento extremadamente rápido y preciso y una secuencia de instrucciones. Si nosotros solicitamos una multiplicación bastante grande, más probable que el computador vaya a dar un resultado preciso y rápido, a diferencia del cerebro. Sin embargo, el computador es lento en el reconocimiento de patrones. Si uno le da una imagen al computador, es un tanto difícil el computador poder reconocer rápidamente los patrones que tiene. O bueno, convencionalmente, el computador no podía realizar eso de forma rápida. El cerebro sí era lento en cuanto a procesamiento secuencial, secuencias de instrucciones. Sin embargo, era muy rápido respecto al reconocimiento de patrones. Podíamos, por ejemplo, entre un millón de caras, reconocer una de forma rápida, de forma bastante rápida. Eso venía en sí debido a que el procesamiento que se lleva a cabo en nuestro cerebro es altamente paralelo. Tenemos un 10 con 11 ceros a la derecha de neuronas. Cada una de ellas tiene aproximadamente 100 conexiones entre todas ellas. Entonces ahí vemos una pequeña diferencia en cuanto a lo que es el cerebro y lo que es en sí el computador o cómo teníamos pensado el computador. Una neurona biológica, tenemos su imagen a la derecha, está compuesta de bastantes partes. Tenemos un núcleo, tenemos la acción, tenemos el endrón. En sí, la inspiración viene en que la neurona es la base de funcionamiento del cerebro. Y ese sistema de procesamiento cerebral que tenemos nosotros es un sistema complejo, es un sistema no lineal, sin una secuencia en sí de instrucciones, y es altamente paralelo. Porque mientras, por ejemplo, estamos pensando en algo específico, nuestros neuronas también están de cierta forma actuando respecto a sentir impulsos a través de la piel. De otras partes uno puede estar hablando y siente un golpe y lo va a sentir porque automáticamente ese golpe también se transmite al cerebro de cierta forma paralelamente. Y los elementos con los que consta, como los habíamos indicado, tiene sinapsis, tiene axón, tiene entritas, tiene soma o cuerpo. Entonces, alguien se dedicó, o bueno, varias personas se dedicaron a hacer una revisión, una inspiración respecto a cómo funcionaban las neuronas de nuestro cerebro y cómo se podría simular esto en el computador. Inicialmente, Maculac y Pit fueron los que estudiaron esto. Y en sí, lo que pude rescatar de todo este artículo era que la probabilidad de que una neurona se active dependía de la señal de entrada y la señal de conexión. Es decir, hay neuronas que están activas y neuronas que también no están activas. Y existe una probabilidad, un número que se tiene que dar para que esa neurona se active. Y eso va a depender de una entrada. Y obviamente, al activarse, va a tener también una determinada salida, dependiendo cuándo activa esté o no. Es todo bastante como cuando uno habla de un sistema en general, que tiene entradas, adentro tiene un proceso en sí, y al final tiene unas salidas. Ya llegamos viendo de que estaba orientado más o menos hacia el lado, o dieron unos primeros pasos para orientarlo hacia el lado. Luego de esto, Hebb publica su libro, y más relacionado en sí a la regla de Hebb, sobre cómo pueden aprender las neuronas. Y solamente coloca una neuronita, como está aquí, y coloca sus entradas y salidas y logra de que la neurona pueda aprender. Logra de que la neurona aprenda algo. Solamente con una neurona. Es lo que hizo Hebb, y esa regla se le llamó regla de Hebb. Luego, después de tiempo, Rosenwald apareció y planteó lo que era el Perceptron. El Perceptron, que permitió interpretar patrones tanto abstractos como geométricos. No sé si lo tengo por aquí. Sí. A ver. Estos eran los patrones geométricos, los que vemos en la parte de abajo. Si queríamos simular puertas, como tenemos la puerta OR a la izquierda, lo que podía hacer el Perceptron, que es el que tenemos en la parte de arriba, era colocar una línea de división que separe lo que sería 0 de 1. Es decir, cuando tenemos la función OR, en todos los casos da 1, excepción cuando es 0, 0. Entonces, este Perceptron lograba aprender y lograba hacer una división entre todos ellos. Y la división era exacta. Y luego llegamos a un tema más, por ahí. Minsky y Paper publican un libro llamado Perceptrons, ya con una S al final, que presenta el principal problema del Perceptron, el problema del SOR o el no exclusivo. Ese es el problema que podemos ver acá en la derecha. El que está más a la derecha es el SOR, y como sabemos, cuando son iguales a 0 y cuando son diferentes, da 1. Entonces, el problema del SOR es que geométricamente no podía dividir con un solo trazo lo que serían los ceros de los 1 en ese plano cartesial. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que hicieron Minsky y Paper fue llevar esto, bueno, acoplar más Perceptrons y llevar esto a otra dimensión. Es decir, imaginemos que estos dos de aquí, estos dos, uno y uno, son traídos a otra dimensión, en la cual solamente yo hago que estos dos de aquí se acerquen más hacia mí. Y sería como un cubito, como un cubito donde tenemos dos puntos aquí y dos puntos al fondo. Y luego corto todo con un plano. Y al cortar todo con un plano, ya logro tener esa división más precisa. Entonces, seguimos. Lo que presentó Rosenwald es eso. La neurona la convirtió en lo que sería esta neurona de la derecha, una neurona artificial. Donde habíamos dicho ya que tenía entradas, tenía salidas, y teníamos la parte de los pesos. Los pesos eran los que decían cuánto se iba a tirar la neurona y cuánto valían cada una de las entradas. Es decir, había entradas quizás que tenían un peso muy alto, entonces excitaba mucho la neurona y la salida era más alta. Y había quizás pesos muertos también, en donde es como cuando a veces sufre algún accidente y ya no tiene conexiones de cierta parte del cuerpo. Entonces, por más que se esté quemando, digamos, la mano, si no tiene neuronas que están transmitiendo esa información, no va a sentir nada. Igualmente, si el peso ahí sería cero, la neurona no se va a excitar de ninguna forma y no va a tener ninguna salida respecto a esa entrada. Aquí lo vemos, el tercer otro que presentaron, que en sí está basado en... Tenemos ahí dos puntos para certificar, para sacar más rápido lo que serían las fórmulas, ¿no? Tenemos la A que está a la derecha, empezamos al revés, que es la A de activación, que viene desde Maculopix, que habla de la probabilidad de una neurona de activarse. Y esta A es una función matemática que va desde un número 0 hasta otro número. En esta ocasión, esta función va desde 0 a 1. O sea, cuando es 0 está desactivada y cuando es 1 está activada. Y como habíamos dicho, está basada en una probabilidad que es activa o no está activada. Existen también otras funciones de activación, como la función sigmoide, como las funciones hiperbólicas. Pero para este ejemplo estamos utilizando esa. Luego, esta A en base a qué es procesado, en base a qué entra un valor a esa función de activación. Entra en base a un Z. Este Z es una sumatoria ponderada de las entradas por los pesos. Es decir, cada una de las entradas, como X1, se multiplica por W1 y entra a ser sumado. Todo esto se suma a lo que sería Z. Y así por cada uno de ellos. Más vías, que es un valor que tenemos que tiene peso 1. Es decir, la conexión que tiene, tiene 1. Y es un valor propio de la neurona. Que nos permite descentralizar la curva que estamos presentando respecto de lo que sería 0, 0. Es decir, todos estos valores, toda esta sumatoria de equipos, al presentarla en el plano cartesiano. Si es que solamente hubiese 1, 2. Lo que sucedería son que pasan por el punto 0, 0. Y este vías es lo que permite descentralizar eso. Que la recta no pase siempre por 0, 0. Para poder realizar divisiones con las que vemos aquí. Si no existiera el B, todas pasarían por 0, 0. Bueno, y ya tenemos ahí lo que serían las X, que serían las entradas. Los W, que serían los pesos. El B, el vías, también se considera como un peso. Por eso, todo esto en una sumatoria ponderada. Como habíamos dicho, el peso de B, de vías, sería 1. Bueno, está conectado realmente un 1 ahí. Y todo esto pasa a una función de activación. Y esa función de activación se dedica a dar las salidas. Indicábamos ya antes el problema de XOR, que no era posible plantearlo de esta forma con solamente un perceptron. Por eso es de que Miskie y Paper presentaron un libro llamado Perceptrons, como una vez al final. En el cual resolvían este famoso problema y presentaban redes neuronales artificiales. Perceptrons multicapa. Que significa que no solamente tenemos un perceptron, sino que tenemos varios perceptrones agrupados de una determinada forma. Como podemos ver ahí, lo que serían los cuadrados rojos serían las neuronas de entrada. Bueno, en sí esas son las entradas. Lo que serían las neuronas son los círculos, los círculos azules y los círculos verdes, que son las neuronas que tenemos en sí. Y finalmente tenemos las salidas. Habíamos dicho que esto era entradas, adentro hay un procesamiento y afuera hay unas salidas. Y eso está bastante relacionado a que hay algunos que no se sabe qué es lo que están aprendiendo por dentro. Entonces, como una caja negra, no se sabe qué están aprendiendo por dentro las neuronas. Pero finalmente puede que lleguen acá con alguna salida. Entonces, más o menos por lo de esto. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber si una persona tiene diabetes, hipertensión, o es propensa a tener diabetes, hipertensión, a una enfermedad renal o una enfermedad del corazón. Podríamos tener cuatro salidas en la red neuronal. Cada una señalando qué tipo de enfermedad sería propenso a tener. Y en las X podríamos tener datos de entrada. Estos datos de entrada podrían ser, tranquilamente, su nivel de glucosa, su actual presión arterial. Podríamos tener ahí también la cantidad de creatinina que tiene en el cuerpo. Entonces, nosotros con bastantes datos, con una gran cantidad de datos que tenemos, que tendríamos, que serían por lo menos, bueno, supongamos, aproximadamente 4.000. Entonces, vamos entrenando esta red neuronal para que la red neuronal pueda observar, pueda generalizar cuál es el patrón que existe en el fondo respecto a los niveles que tiene cada uno de estos datos con las salidas que puede tener, que es que vaya a ser propenso a una determinada enfermedad. Entonces, la red neuronal artificial en sí está compuesta de lo que tenemos en la parte de abajo. Una topología que significa cuántas neuronas tengo por capa, cuántas capas tengo. Los pesos, que son los que van a tener que variar para que la red neuronal logre aprender algo. Y las funciones de activación, que es, cuál es la función, la que veíamos aquí, cuál es la función que vamos a utilizar en la salida de cada una de las neuronas. Y veíamos que mientras más capas o mientras más grandes sea la topología, la topología es cuántas neuronas por capa y cuántas capas voy a utilizar. Mientras más amplia sea esta topología, nos permite distinguir, en este caso, regiones mucho más grandes. Cuando teníamos solamente dos capas, podíamos ver algo delimitado por un hiperplano, que decíamos que habíamos llevado una dimensión más y habíamos realizado un corte. Se resolvía perfectamente el problema del XOR. Podía distinguir algunas clases distintas, como podemos ver en las imágenes de la derecha de la parte de ahí. Con sus tres capas, puede coger regiones cerradas o convexas, pero no puede coger regiones que no sean convexas, que sean cóncavas. Y cuando ya son cuatro capas, ya está limitado por el número de neuronas el tipo de cosas que puede hacer. No puede decir delimitar específicamente los A que los B en la primera imagen, en la segunda una región que es cóncava, y en la tercera región es muy específica. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar redes neuronales artificiales? Tienen un aprendizaje adaptativo, si se basa en un buen algoritmo, se necesitan patrones, pares de entrenamiento, es decir, bastante data que nosotros vayamos a entrenar. Y no solamente en la primera vez que pasamos la data vamos a solucionar el problema, sino que vamos a necesitar pasarla varias veces, algunas cuantas veces, para poder lograr un mínimo error. Una autoorganización, porque, bueno, en sí, no le decimos a qué neuronas aprender que cierta parte, si estuvieramos metiendo rostros, o bueno, si estuvieramos hablando de esto de las enfermedades, no le decimos cuál debe medir el nivel de glucosa y el nivel de presión para ver si tiene hipertensión, o va a sufrir de hipertensión o de alguna enfermedad del corazón. Entonces, no le decimos qué hacer exactamente a cada una, y automáticamente se autoorganizan y ven qué aprende cada una de las neuronas en sí. Es tolerancia a fallos, porque pueden aprender de patrones que continúan ruidos, distorsión, o que están incompletos. No siempre la data se va a encontrar completa, sobre todo en la parte médica a veces hay datos que están incompletos. Hubiese servido también de que, por ejemplo, a una persona con importación le saquen un análisis quizá de creatinina, pero no tenía ese dato de creatinina, así que puede entrar sin ese dato, y la red neuronal aún así puede aprender determinados patrones sin tener enfermedad de ese número de ahí. Operación en tiempo real, una vez que ya han sido entrenadas, pueden resolver, bueno, después la parte matemática es solamente esto, hacer esto por cada una de las neuronas que tenemos, y estas operaciones se hacen bastante rápidos en el computador, así que pueden operar en tiempo real. Y una facilidad de intersección en la tecnología existente, en sí tenemos pequeños módulos de inteligencia artificial de redes neuronales que interpretan cuál es, qué es lo que nosotros estamos, qué es lo que nosotros le estamos diciendo a los celulares, incluso hasta ya está presente en los carros. Esto permite, en sí, de que podamos acceder, por ejemplo, fuera de línea a decirle comandos a nuestro celular y decirle, celular, por favor, llama a tal persona. El celular realiza esto porque ya ha aprendido la operación de la secación en tiempo real, y ya está insertado ya en el celular para que pueda realizar este tipo de operaciones. Este tipo de reconocimiento, ¿no? Ya está yendo en sí la inteligencia artificial hacia los celulares, incluso creo que ya se ha movido, faltaría un poquito que esté más comprimida para que se deforme offline, pero ya todo eso ya va a ser, está siendo parte cada día más de nuestra vida de él. Las aplicaciones están en la detección de patrones, el filtrado de señales, la segmentación de datos, en sí tiene una gran aplicación, lo que es control de optimización, también hay investigaciones relacionadas a cómo con redes neuronales podemos optimizar el tráfico, controlar el tráfico, ver cómo deberían funcionar en realidad los semáforos. La identificación en sí, podemos identificar, por ejemplo, si tenemos cultivos, unos cultivos que están bien, de los que están mal, o los que son de clase 1, respecto a los que son de clase 2, eso automáticamente podría una máquina verlo y seleccionarlo de una determinada forma sin necesidad de persona que lo estén haciendo, y eso podría estar haciendo hecho de una manera mucho más rápida que la que le hacen a una persona. Interfaces adaptativas para hombre-máquina, y sobre todo, una parte en la que enfoqué bastante fue la predicción, porque uno ya tiene los datos y, por ejemplo, uno ha tenido todos los datos de todos los enfermos de una determinada, de todos los análisis, y sabiendo cuáles son las enfermedades de las que sufren, puedo saber el siguiente paciente que vaya a venir, de qué es probablemente lo que vaya a sufrir. Entonces, habíamos dicho que las redes neuronales necesitan aprender. ¿De dónde aprenden? En base a los pesos, porque es el único dato que podemos modificar, tenemos las entradas, tenemos las salidas, tenemos la topología que le establecemos al inicio, pero los pesos es lo único que va a cambiar, y los pesos son los que van a poder distinguir, son los que permiten que la red neuronal aprenda, ¿no? Dice, consiste en la modificación de los pesos al presentar los patrones de entrada junto a los patrones de salida, que es lo que habíamos dicho, para cada patrón de entrada. Es decir, eso en sí es un sistema ahí. Cuando vemos un ciclo ahí, vemos comparación. Esa comparación es respecto a la salida que vota la red neuronal, respecto a la salida que nosotros ya conocemos, de la data que ya conocemos. Una vez llevada esta comparación, se produce una señal de error, y se le dice, ¿sabes la red neuronal cuán mal estás? ¿Estás mal? Mira, es que te equivocaste un poquitito solamente, realizas modificaciones en tus pesos, solamente un poco. O de repente la salida, pues, era totalmente distinta, sufría de A, y le dijeron que sufría de B, C y D. Entonces se le dice a la red neuronal con la salida del error, y se realiza un ajuste de pesos. Entonces la red neuronal ahí ajusta sus pesos para adecuarse al modelo o a los patrones que estamos mostrando. Y eso en base a las entradas. Llega una entrada, la red neuronal lo procesa a través de los pesos que tiene, se tiene la salida, la salida se compara con la salida deseada, la salida real, la salida de la data que tenemos. Luego de esa comparación, se vota una señal de error, y esa señal de error permite que se realice un ajuste de peso, dependiendo de cuán fuerte es esta señal de error. Y luego ya vienen temas un poco más amplios que son respecto a cómo debe aprender, si es un aprendizaje en batch o un aprendizaje online. Un aprendizaje online sería meter cada uno de los datos, meter un dato y realizar automáticamente el ajuste de pesos. Meter otro dato y realizar el ajuste de pesos. Meter otro dato y realizar el ajuste de pesos. Si fuera batch, sería meter todos los datos, ir acumulando la suma del error, y luego de eso realizar un ajuste de pesos. Y luego meter todos los datos de nuevo, hacer una suma del error, y luego ajustar nuevamente los pesos. Entonces vamos a la otra parte, la parte del dataset, que es una parte bastante importante, porque en realidad pienso realmente que si no se tiene la data, se puede querer hacer mucho, pero muchas veces a uno se le puede ocurrir hacer bastantes cosas, muchas cosas, pero si no tiene la data es un poco difícil, y me ha sucedido. Los datos se dividen en tres. Los datos de entrenamiento, que son los datos que vamos a meter en la red neuronal, para que ésta aprenda y modifique los pesos. Los vías también son considerados pesos. El C de validación, que es la forma como comprobamos cómo se comporta la red neuronal. Estos son datos que no he visto antes. Realizamos una verificación de qué tanto puedo predecir. Y los datos de prueba, para que la red neuronal ver cómo funciona ante otros datos nuevos. Cómo se comporta entre otros datos nuevos. Finalmente vamos a obtener cuánto fue el error que tuvimos en el tratamiento, cuánta validación y cuánta prueba. Entonces, después de todo esto, viene la parte de cómo es que aprende la red neuronal. La red neuronal, normalmente en esos casos, se aprende en base al algoritmo Backupation. Bueno, Backupation es el algoritmo que más se utiliza para el aprendizaje de redes neuronales. Entonces, ése está basado en dos procesos. En el proceso Fit Forward, que es en el cual nosotros tenemos las entradas, se lleva a cabo la operación en cada una de las capas por cada una de las neuronas y finalmente tenemos lo que sería la salida. Y tenemos el proceso Backup Forward, que es el proceso que donde habíamos dicho tenemos el círculo de aquí, se realiza una comparación entre la salida de la red neuronal con la salida que nosotros tenemos. De ahí se produce una señal de error y se lleva el ajuste de pesos. Y el ajuste de pesos se lleva de la misma forma. Se le comunica a las neuronas de la capa de salida, se le dice el error ha sido tanto. Ellos realizan una modificación de pesos y también propagan el error hacia atrás. En la otra capa, que sería esta capa de aquí, sucede lo mismo. Se le dice, el error ha sido tanto, entonces ellas también adaptan sus pesos en base a eso. Y así hasta llegar hasta los pesos de la primera capa de la red neuronal. Y eso está basado en fórmulas, bueno, en sí, en matemática. Y esta matemática es bastante bonita. Que se resuelve bastante a unos determinados datos. Tenemos la función de activación, en este caso estamos activizando la función sigmoide. Y si vamos a acabar el proceso de derivación de la función sigmoide, es que la derivada de la función sigmoide es igual al dato de la función sigmoide multiplicado por 1 menos el dato de la función sigmoide. O sea, si tenemos a, la derivada de a respecto de z, en este caso, sería a multiplicado por 1 menos a, que eso es excelente para el computador, porque el computador no sabe hacer derivadas en sí, pero le estamos dando ya cuál es la fórmula de la derivada. El proporcionamiento de las neuronas, es decir, cuál es el valor de la siguiente neurona, está basado, como lo vemos ahí, el valor de la neurona en la capa siguiente, teniendo yo mi número de neurona, es igual a la activación, que es la función de activación que estaremos explicando ahora de arriba, respecto a lo que es el vías, que tenemos el vías, de la propia neurona que estamos cogiendo, más la sumatoria de todos los pesos ponderados por las neuronas de la izquierda. Esto lo vemos aquí. Si quisiéramos aquí obtener cuál es el valor de esta, entonces primero cogemos el vías, luego cogemos a todas las que están conectadas a esta de aquí, que son todas estas que estarían por aquí, 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 aquí. Y le hacemos la suma ponderada de todas estas. Y obviamente esa suma la sumamos al vías, y luego tenemos el z, y en el z aplicamos la función de activación. Y lograríamos obtener lo que sería el valor de esa neurona. El cálculo de error de la comparación que mencionábamos se hace de la siguiente manera. Se coloca un medio por... Bueno, he leído bastante que se coloca por un medio, por una forma de resumir un poco la fórmula, debido a que cuando necesitemos arreglar todo esto, perdón, cuando necesitemos arreglar todo esto, arreglar todo, arreglar en la parte de back, forward, propaga, no se salió el error. La derivada elimina este un medio, y lo que solamente nos queda sería eso de aquí. Se elimina el un medio, y dependiendo del error respecto a qué neurona sea, se van a eliminar todos los demás de la sumatoria, y solamente nos va a quedar el de j, restado de lo que sería el target. El target en sí es el valor real, y el A es el valor que me está votando a la ronda normal. Y esa es la parte del pit forward. Del back rotation es cuando ya calculamos el error, que tenemos aquí, y tenemos que aplicar una determinada fórmula para que los pesos cambien. Entonces, la forma que cambien los pesos son los pesos, el mismo peso es igual al peso, menos un alfa, multiplicado por la derivada del error respecto del peso. Eso es simple. Todas las funciones van incrementándose de izquierda a derecha. Esto se calcula en base a todo esto. Esto se calcula en base a todo esto. Esto se calcula en base a todo esto. Y finalmente acá el error, el error que se colocamos aquí, el error que tenemos en comparación, se calcula en base a esto y esto. Entonces, si yo quiero saber cuánto afectó, por ejemplo, este peso de acá, a que yo tenga un error muy grande, pues simplemente a través de las derivadas vemos cuál es la derivada del error respecto de este peso. ¿Cuál es la derivada del error respecto de este peso? ¿Cuál es la derivada del error respecto de este peso? Y relacionado a la parte de derivadas, también eso nos permite que al restar ese valor respecto a la derivada del error respecto al peso, esto nos permite que el reno anal se vaya ajustando al modelo y el error se vaya disminuyendo. Esto es base a un fundamento fuerte que existe de derivadas que no lo tengo aquí en diapositivas, pero sí sería interesante explicar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo quiero calcular la derivada del error respecto al peso, al inicio, cuando tenía el error aquí, yo lo vi mucho más fácil poder hacerlo en base al vías. Primero calculé la derivada del error respecto al vías y como el vías dentro de la sumatoria que tenemos, que la tenemos por aquí atrás, dentro de la sumatoria está acompañado de 1, al sacar una derivada solamente me va a quedar el 1. Bueno, al sacar la derivada solamente me va a quedar el 1. Entonces, si yo a todo eso lo multiplicase por la entrada que está al lado del peso, obtendría ya la derivada respecto al peso. No sé si me dejo explicar en ese punto. Lo que necesito decir es lo de acá atrás, que si en algún momento yo estoy calculando... No, a ver, ok. Bueno, no lo tengo que ver. Lo hago en base al vías. Por ejemplo, la derivada del error respecto al B sub N-2, que lo tenemos por aquí, es igual a la derivada del error respecto de A y la derivada de A respecto de Z. Y la derivada de Z que es la sumatoria respecto de B, pero como habíamos dicho antes, la derivada de Z respecto de B es 1. La derivada de Z respecto de B es 1. Entonces, ahí se simplifican bastante las cosas. Ya no estoy colocando la fórmula ahí, que es multiplicado por 1, ¿no? Y finalmente, si queremos coger la derivada respecto a las neuronas que se encuentran más atrás, más atrás de la N-2, tenemos que ya es una multiplicación del error que viene por todo lado. ¿Por qué? Porque si queremos obtener, por ejemplo, cómo se propaga el error desde aquí, recordemos que esa de aquí, a través de esa neurona, afectó a todos esos de acá. Entonces, ahí matemáticamente sale de que la derivada del error respecto a esa neurona para capas que están mucho más atrás, o están atrás de la primera, es igual a la sumatoria de todos los errores que se propagan, que están los errores que están propagando en la parte de acá, y esos errores también se propagan en base a un peso, ¿no? O sea, el error fue grande, pero el peso que había ahí era 0.0, 0, 0, 0, 1, o quizás fue cero, entonces no tengo por qué propagar el error, porque en realidad de ahí no cruzó el error, fue multiplicado por cero, se eliminó. Y la actualización de pesos se hace en base a lo siguiente, ¿no? Aquí ya lo coloqué un tanto en c++, o como lo había copiado del código en sí, la capa, el nuevo valor del vías, va a ser igual al mismo valor, menos un alfa, que es un factor de aprendizaje, por la derivada del error respecto a esa neurona. Y si tenemos respecto a B, sería el mismo, menos un alfa multiplicado por la derivada del error respecto al vías, que habíamos dicho antes, por el A. Y eso quisiera explicarlo un tanto, porque fue un resumen que yo hice, ¿no? Si lo sacamos respecto al vías, está multiplicada por 1. Si lo sacamos respecto al B doble, solamente nos falta multiplicarlo por el X, que tendremos aquí, que para la otra gráfica sería más o menos lo que es el A. Sería lo que es A. En realidad, estas son las fórmulas que apliqué, se resumieron bastante en dos diapositivas, porque uno tendría que realizar desde aquí, empezar a hacer la derivada del error respecto a cada uno de aquí, de aquí y de aquí, y eso es lo que me llevó a simplificarlo en esta forma. Sería bastante interesante que yo haga el mismo proceso, y lo bonito es que las fórmulas se resumen solamente estas dos diapositivas. A pesar de que si uno quiere, por ejemplo, sacar la realidad del error respecto a este peso, vamos a tener que realizar todos los pasos de aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces yo empecé haciendo la base a solamente dos capas con dos neuronas y empecé a ir simplificando, luego probé con un modelo mucho más grande y me di cuenta que las fórmulas estaban simplificadas solamente ahí. Entonces, son las 10, ya. Entonces, mi tesis iba a alentada a aprendizaje de redes en los anales basados en los mismos evolutivos de inspiración cuántica. En realidad, la URIMA OVACUPAI hizo una revisión mucho más antigua, mucho más profunda respecto de dónde viene. Viene de la minimización por el senso gradiente, que hemos dicho que teníamos un error, lo que estábamos hablando antes, tenemos ese error, y ese error tendría que ser el mínimo para que aprenda, para que haya ajustado ese modelo. Mediante el descenso por la diente, que es en realidad las derivadas que estamos realizando. Eso lo encontré en Cauchy de 1847 y también en Hadamard de 1908. Esto venía de antes, y existía un fundamento matemático respecto un tanto a minimización, un tanto a optimización, pero no aplicaba a redes neuronales, pero sí existía ya respecto a esto. El descenso por la diente, en sí, que es en lo que está basado, o sea, los antepasios hicieron minimización con descenso por la diente. Pero ¿quién hizo el descenso por la diente? Lo hicieron Leibniz y Leibniz, y Leibniz, y Leibniz, alrededor de los años 1676, 1696, cada uno en su tiempo. Era el descenso por la diente mediante la regla de la cadena, y la regla de la cadena, quizás lo había olvidado mencionar, es la que nos ayuda bastante para poder realizar estas derivadas que tenemos aquí, ¿no? A ver si encuentro un ejemplo por aquí. Este es un ejemplo perfecto, si tenemos la derivada del error respecto al vías, al vías, que es esta de aquí, la derivada, acá está el error, por aquí está el error, ya que existe ese vías de aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 capas, n-2 sería este de aquí, perfecto. Entonces, cuando tenemos esa derivada del error respecto a esto, el error no llega directamente aquí, o bueno, el error no está en sí basado en B0, 2, no directamente, sino está, no está implícitamente, sino es, de una forma quizás colateral, podríamos decirlo en una determinada parte. Pero, ese de aquí sí afecta al A, y el A sí afecta al cálculo del error. Entonces, la red de la cadena hace lo contrario hacia atrás. Deriva el error respecto al A, y luego deriva el A respecto al Z, y luego deriva el Z respecto al B, que como habíamos dicho, la derivada de Z respecto a B es 1. Y eso es lo que permite realizar estas cadenas de aquí. Que si nosotros eliminásemos esto con esto, aquí, que haría la derivada del error respecto a Z. Y dónde está la derivada de Z respecto a B. Recordemos una vez más de que la derivada de Z respecto a B, B tiene como, tiene solamente a 1 que está multiplicándolo ahí, y bueno, lo emití realmente aquí para hacer la fórmula más fácil. Y finalmente, Macropriation, se cree que la primera vez apareció, apareció programada en Fortran por Linnaimab. y fue primeramente descrita previamente por ella, la primera vez que se utilizó Macropriation a través de la análisis. Entonces, había encontrado yo investigaciones relacionadas de los últimos años que aún así se dedicaban a ver el tema, a pesar que Macropriation tiene bastantes años, se dedicaban a ver el tema al respecto a cómo aprende Macropriation. Macropriation como algoritmo de descensos por adientes se pega bastante a lo que serían mínimos locales, ¿no? Eso lo vamos a ver en un gráfico a continuación. Y había otro que planteaba un algoritmo Macropriation con descenso por adientes con determinadas modificaciones con parámetros adaptativos de ganancia, aumento y factor de aprendizaje para que este proceso de aprendizaje sea mejor, se logren óptimos óptimos globales y no óptimos locales. Entonces, teníamos los ajustes de pesos y teníamos las fórmulas que ya habíamos explicado antes en la parte de aquí. Lo que decíamos era que el descenso por adientes lo que hace es esto de aquí. Va bajando por aquí y llega a un mínimo no necesariamente global, puede ser un mínimo local de una función. Por ejemplo, en la función seno de x tendríamos infinitos números, bueno, infinitos mínimos todos globales y todo dependía de un step coefficient. Esto es un factor de aprendizaje que está en este valor y es el que hace que la caída sea más rápida o más lenta. Si tuviésemos otro valor, quizás la caída sería mucho más rápida. Ese es el alfa que mostramos antes, pero esta gráfica nos permite saber de una forma mucho más fácil cómo es que se lleva a cabo ese proceso. Y sí, nos encontramos en lo que sería algo como esto, de aquí a la derecha, es obvio que sí va a llegar a un mínimo global. Pero no, la vida siempre es así, Es decir, aquí tenemos como un factor de paso, un factor de aprendizaje mucho más grande en el cual está bajando por aquí y aquí se queda atrapado en un cambio de izquierda a derecha y nunca llega al convergen en lo que sería un mínimo. O si no, tenemos también funciones en las cuales es si yo empiezo aquí, llego aquí que es un mínimo local, si empiezo aquí me voy a guardar demasiados pasos para llegar, si empiezo por aquí sí voy a llevar a un mínimo global. La mala de backpropation es que si empiezas aquí llega aquí y nunca vas a conocer qué es esto de aquí. Es un problema que tiene lo que se llama backpropation. Y todo depende de dónde empecemos, es decir, hablamos de los pesos pero nunca dijimos cómo se inicializaban los pesos, cuáles serán los valores iniciales de los pesos. Los valores iniciales de los pesos pueden ubicarse aquí, aquí o aquí, normalmente la inicialización se lleva con valores de 0 a 1 o algunos lo inicializan con valores de menos 0.5 a 0.5 Entonces, dependiendo de dónde empiece yo puede que llegue a un mínimo de error. Si empiezo quizás aquí puede llegar al mínimo global o si no, de otro lado puede llegar a otros lugares. Entonces, los agarismos basados en descenso por adiente tienen algunos problemas. Suelen quedarse atrapados en mínimos locales como habíamos dicho y suelen ser computacionalmente costosos. ¿Cuándo son computacionalmente costosos? En este paso de aquí, nunca llega en este paso de aquí que va pasita a pasita como la canción pero nunca logra llegar al mínimo global de una forma bastante rápida. Todo también depende de, bueno, digamos de la suerte pero si aportamos posicionados aquí le colocamos un factor de aprendizaje muy grande puede que lleguemos aquí rebotemos aquí y nos quedamos por aquí dando vueltas. Si estamos aquí y le colocamos uno pequeño va a dar pequeños saltos por aquí y va a ser bastante largo el proceso de aprendizaje. Eso debido a que este descenso por la diente es muy dependiente de los pesos iniciales que tiene para minimizar el error como habíamos visto en esta gráfica de aquí. Entonces en base a eso lo planteé como un problema de utilización y utilicé lo que serían algoritmos evolutivos de inspiración cuántica que tranquilamente pudieron ser algún otro tipo de algoritmo evolutivo pero también enfoqué en sí en este en donde utilizamos la minimización de la función del error donde la función del error está compuesta en sí por los pesos del error neuronal se trata en sí de encontrar los pesos de la red neuronal que minimicen el error eso está bastante bueno eso puede ser resuelto también para algoritmos evolutivos es un planteamiento más matemático pero este es un ambiente teorístico de los algoritmos evolutivos que nos permiten la resolución de este tipo de resolución de una forma más rápida como habíamos dicho aquí lo que sería macroprayación puede avanzar demasiado lento por aquí o puede ir demasiado rápido el factor de aprendizaje puede que lleguemos aquí al final y pasemos cerca y rebotemos y volvamos a salir del mismo camino y en vez de llegar al mínimo error vamos a escapar de él esto es potencionalmente costoso porque estamos aplicando y no está seguro de su convergencia como hemos dicho en el gráfico de la derecha en el gráfico de la izquierda tenemos algoritmos evolutivos que están basados en un proceso evolutivo humano bueno un proceso evolutivo natural en donde se selecciona cuáles van a ser reproducidos se reproducen se recombinan entre ellos y luego se lleva a cabo de nuevo este ciclo buscan óptimos globales en sí porque abarcan mucho más espacio esto de aquí podría estar relacionado a otra función vamos a ver si tenemos para graficar esto de aquí podría ser solamente una parte de una función que es así y cuyo mínimo global es este de aquí sin embargo como inicializamos aquí el problema empezó aquí entonces es bastante dependiente del lugar de donde inicializamos nos habíamos indicado ¿no? converge gracias a su capacidad de evolución en cada generación entonces había planteado lo que es es posible el aprendizaje de redes neuronales basado en los mismos artificiales de inspiración cuántica bueno en los mismos evolutivos de inspiración cuántica entonces aquí vemos un poco de computación evolutiva donde cómo se lleva a cabo este proceso con algoritmos evolutivos hemos dicho que teníamos una población esa población era evaluada a ver quiénes eran los mejores veíamos cuál era su valor de actitud cuáles son cuán buenos son llevaban a cabo lo que era un proceso de reproducción un proceso de cruce también un proceso de mutación que son operadores de los algoritmos genéticos y luego volvían a ser población y ese proceso se llevaba a cabo varias veces hasta optimar un activo luego lo de aquí es en lo que va a ser los algoritmos evolutivos de inspiración cuántica que es la unión entre lo que serían los algoritmos evolutivos y una inspiración por eso es inspiración cuántica en lo que sería la computación cuántica o en sí lo que sería la física cuántica ambos se deberían unirse y obtener unas determinadas soluciones por un tema de tiempo que solamente nos quedan 15 minutos voy a saltar un poco esto y vamos a ir bueno lo probé en esto en el cual si nosotros utilizábamos backpropiation empezábamos aquí empezábamos aquí y tardaríamos aquí pero nunca llegaríamos al último global que es este y sin embargo con este algoritmo que probé la mejora fue mejor llegamos aquí esta fue la forma como ajusté recuerden que la parte de la derecha es la rena ordinal tengo los pesos los meto a la rena ordinal y obtengo una actitud que es cuán buena es esta rena ordinal en base a los pesos que generan el algoritmo evolutivo de inspiración cuántica y otro ejemplo mucho más práctico que tengo es el análisis predictivo de rendimiento académico de los alumnos de la escuela profesional de ingeniería informática y sistemas de la universidad nacional utilizando rena ordinales en sí aquí sucede que teníamos como entrada de la rena ordinal cuáles qué tan buenos habían sido ellos en los cursos del examen de emisión que son razonamiento verbal razonamiento matemático aritmética y álgebra geomateria y trigonometría lenguaje lógica física y química qué tan buenos habían sido ellos en cada una de estas áreas que deberían ser las entradas de la rena ordinal y qué tan bueno había sido su rendimiento académico en el primer semestre de la universidad quizás los que resolvieron más preguntas resolviendo matemáticos fueron los que tuvieron mejor promedio de alumnos por mejores alumnos quizás los que fueran mejores en química tuvieron el peor desempeño en el primer semestre de la universidad entonces yo tenía bastante data relacionada a esto con unos valores ya normalizados la normalización de datos la lleva a cabo de esta forma el número de respuestas correctas por área si tenía 12 preguntas había respondido 12 buenas dividido entre el número de preguntas por área que si eran 12 preguntas el resultado iba a ser 1 y tenemos toda esta data de aquí junto con los promedios del primer semestre todo esto de aquí serían las entradas y esta parte de aquí sería la salida cuál es lo interesante aquí por ejemplo a ver si me acuerdo esto por ejemplo en química siempre habían valores bajos bueno es un valor por ahí que tenemos geometría y trigonometría los que tenían valores altos obviamente tenían promedios altos los que tenían valores bajos tenían promedios relativamente un poco más bajos que los de aquí como habíamos dicho este 0.82 estaba más o menos en un 16.56 de promedio en escala vigesimal al razonamiento verbal por ejemplo teníamos que bueno es un dato un poquito difícil de analizar en sí pero que metimos a una red neuronal y tuvimos unos determinados resultados en la red neuronal para el entrenamiento teníamos los parámetros de la red neuronal el factor de aprendizaje el conjunto de datos y teníamos la salida el análisis sensibilidad que me permitía saber cuánto afecta bueno cuánto aporta cada uno de estos subcursos a lo que sería mejorar el rendimiento es decir como salida tenemos el rendimiento de los estudiantes queríamos saber cada una de las entradas cuánto aportaban a lo que sería el rendimiento si hubiésemos tenido alguien que hubiese respondido todas las preguntas buenas cuál podría ser su rendimiento académico y luego realizamos una validación y predicción en base a lo que teníamos aquí en la red neuronal sacábamos la topología y los pesos teníamos la red neuronal y entrenada metíamos otro dataset y otra parte del dataset aquí metíamos el 75% aquí el 25% y votábamos los valores calculados entonces se vio de que tenía que tenerse una topología en la red neuronal y se basó en realidad en una topología de dos capas ocultas en esa topología de dos capas ocultas no se decidió cuál utilizar se hizo una barrida con todas las topologías y se vio en cuál de ellas se encontraba un error mínimo y en la topología con tres capas en la primera capa oculta con tres neuronas en la primera capa oculta y cuatro en la segunda capa oculta obtuvimos un error mínimo que está por aquí que que recuerdo que era 0.62 entonces se tenía un determinado dataset se probó primero con 59 alumnos y se dejó 18 alumnos para la parte final se construyó la red neuronal se entrenó con esta topología se obtuvo estos datos lo que sería la parte real la parte real estaría de color azul y la parte calculada por la red neuronal estaría de color naranja y ahí tenemos que se adaptó bastante a cuál cada uno de estos de aquí serían cada uno de los datos que me dimos y podemos ver que se ajustó bien a lo que sería lo que sería la data que tenemos la red neuronal con un total de error de 0.1 0.6 ¿cómo aprendió la red neuronal? empezó con un error por aquí fue bajando de esta forma y llegó a ese error que indicamos luego hicimos una prueba con todas las apologías que tenemos y hicimos un verso de todas las apologías con ahora la data que no conocía con el 25% de data restante entonces vemos en todas las que tenemos aquí que más o menos se van adaptando si sube hay bastantes que suben si bajan bastantes que bajan por aquí se van adaptando así acá casi todas suben acá varias están bien por la parte de aquí también por aquí más o menos algunas fallan algunas están muy bien lo probamos con todas las apologías y hicimos una medida de error respecto a todas que tuvimos un error pero en validación que la mejor de todas que fue la de acá también la 8341 que obtuvo 0.06 algo más acá está la data que era calculada la data real y la data calculada donde tenemos aquí cuál era el error por cada uno luego de este cálculo el error con el error medio cuadrático es la resta directa tenemos una suma de errores totales que es esta de aquí aquí tenemos 0.7142 y aquí 0.7124 es un error casi milésimo esta es la red neuronal esta es la topología de la red neuronal que habíamos construido y para los datos 19 datos 18 datos restantes esta era la forma en cómo se curveaba aquí el error era pequeño aquí era casi el mismo dato el mismo dato era pequeño el mismo dato era pequeño había algunos que no se adaptaban muy bien como por ejemplo este de aquí pero en todo lo demás se estaba yendo muy bien pequeño casi idéntico pequeño 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 y era una densidad como habíamos hablado antes de derivadas era la derivada de lo que es la salida respecto a lo que es la entrada de esa forma como una fórmula que no la tengo aquí digamos cuánto cuál era la significancia de las entradas respecto a las salidas digamos que en sí para la carrera informática existe este tema está muy importante aportaba bastante le daba un 12 de nota la persona que solamente era resuelto todo de razonamiento matemático luego lo importante es también la también verbal también era importante la tibética de álgebra y esa de aquí por media con esa de aquí era como que se indicaba de que no no aportaban tanto a lo que sería que el rendimiento académico sea mejor aquí tenemos lenguaje tenemos geometría y trigonometría aunque no se pueda creer tenemos lógica que bueno también hay que ver cuánto es de que supuestamente aporta de forma negativa tenemos química tenemos física vamos a analizar quizás el caso del lenguaje tenemos lenguaje y tenemos 0.6 1 0.7 1 1 no necesariamente el mejor de todos tuvo todas buenas el lenguaje igual hubo alguien por acá el número 11 esta está de menor o mayor de mayor o menor hubo acá alguien que tenía 11 bueno que estaba en el puesto 11 y resolvió todas buenas en el lenguaje donde ese elemento tuvo el mejor promedio de todos y también no podemos generalizar en base a esta tablita aquí porque aquí solamente mostramos 11 y eran en realidad 51 datos pero si me acuerdo que más abajo teníamos gente que había resuelto todo el lenguaje pero no tenía tenía notas un promedio no tan alto entonces lo que se quería era realizar una predicción en base a esta rueda ya que ya había aprendido metíamos como datos lo que serían los ingresantes CPU1 2018 que son los ingresantes para empezar a estudiar el 2018 este año que todavía no tienen su promedio primer semestre pero nosotros ya calculamos cuáles serían sus promedios tenemos por ahí algunos jalados dependiendo como hayan dado su examen de admisión entonces todavía no se llevó a cabo una validación quizás de esto pero si habíamos validado con data anteriormente y si queríamos predecir estos son los valores de predicción que tenemos el valor de arredo se da en datos de 0 a 1 y tendríamos que multiplicarlo por 20 para obtener el valor calculado de 1 a 20 bueno de 0 a 20 en este caso y bueno eso sería todo lo que estaría planteando aquí en esta pequeña exposición muchas gracias por su atención si es que alguien tiene alguna pregunta a través del chat de lo que es youtube ahora van a llevar si no eso sería todo muchas gracias comparto mi correo ahí mismo en el chat para cualquier consulta les comparto mi correo y bueno gracias por su atención será hasta otra oportunidad gracias